Luego de la depuración de tachas y denuncias que realizó la Junta Nominadora previo a las entrevistas públicas, 42 es el número de personas tachadas y denunciadas hasta el momento. Bueno, mire, al final nosotros recibimos 205 denuncias y tachas, porque algunas denuncias eran colectivas, y esas 205 denuncias y tachas que recibieron a través de 140, fueron denunciados 61 personas postulantes, de los cuales 40 son hombres y 21 son mujeres. Entonces nosotros como Junta Nominadora estamos notificando el día de anoche y hoy en la mañana también a las personas postulantes para que presenten los descargos oportunos. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer de conocimiento a las personas postulantes que recibieron algún tipo de denuncias y tachas al día de ayer, anoche, nosotros enviamos las notificaciones en donde se les notifica, valga la redundancia, las denuncias y tachas que se les imputan. Quienes más presentaron tachas y denuncias fue Annie Ochoa, expresidenta del Colegio de Abogados, con 12, tres de ellas inadmitidas, un total de nueve. En segundo lugar, Freddy Cerrato, actual director del Infob, con 10 tachas, 5 de ellas admitidas y 5 inadmitidas. Jorge Alberto Zelaya, 11, ninguna fue inadmitida. Edwin Ortiz, 10, todas admitidas. Miriam Barahona, ex magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, 10, 5 de ellas admitidas. Conan Argueta, 7 admitidas, 2 inadmitidas. Jorge Avilio, 9, todas admitidas. Daniel Arturo Cibrián, 8, con 4 inadmitidas. Rafael Bustillo e Ingrid Monzón, 8, todas admitidas. Gaudi Alejandra Bustillo, ex magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, 6, con 5 inadmitidas, por lo que únicamente queda con una, y María Fernando Castro Mendoza, con 6 tachas, todas admitidas. Hasta aquí quienes se les adjudicó más tachas y denuncias. Luego hay quienes tienen 5, 4, 3, 2 y una tacha. La junta nominadora anunciará en qué momento serán las entrevistas para los que logren salir librados de la tacha o la denuncia. Con imágenes de Denise Alvarado y la edición de Williams Padilla, Melissa Rivera, EDN, al servicio de la verdad.